¿Quién es Leonardo Notar Bartolo? Así fue el robo del siglo que desbarató un sándwich de salami. Leonardo Notar Bartolo fue el líder de la banda que protagonizó un espectacular robo de diamantes en Ambers, Bérgica. El multimillonario botín sustraído del Centro Mundial de Diamantes en Ambers nunca fue localizado, pero los ladrones acabaron en tres rejas. El robo de diamantes de Ambers, apodado como el atraco del siglo, fue el mayor robo de diamantes de la historia. Los ladrones robaron diamantes sin engarzar oro y otro tipo de joyas por un valor de más de 100 millones de dólares. El robo tuvo lugar durante el fin de semana del 15-16 de febrero del 2003 en el Centro Mundial de Diamantes de Ambers, sus siglas AWDC, situado en el centro del barrio de las Gemas en Ambers, Bélgica. Un sándwich de salami lo delató. La bóveda de seguridad que albergaba los diamantes está situada a dos pisos bajo tierra bajo el AWDC. Estaba protegida por múltiples mecanismos de seguridad, entre ellos una cerradura con 100 millones de posibles combinaciones, detectores de calor inflarrojo, un sensor sísmico, un radar Doppler, un campo magnético. El propio Centro de Diamantes contaba con seguridad privada. Leonardo Notar Bartolo había alquilado una oficina escasamente amueblada por aproximadamente 25 mil francos belgas al mes en el Centro de Diamantes dos años y medio antes del robo. Esta contaba con una caja de seguridad situada en la bóveda bajo el edificio. También se incluía una tarjeta identificativa del arrendatario que le daba acceso al edificio 24 horas al día. Allí se hacía pasar por un comerciante de diamantes italiano para ganar credibilidad. Tras el robo, Notar Bartolo y su equipo robaron el material de seguridad para ocultar sus identidades. Forzaron más de 123 de las 160 cajas de seguridad, cada una de las cuales estaba realizada en acero y cobre y tenía tanto una llave como un cierre por combinación. Se cree que el robo fue perpetrado por un equipo de cinco hombres liderados por Leonardo Notar Bartolo. El hombre que había alquilado el lugar en el Centro de Diamantes y fue arrestado tras ser relacionado con el crimen gracias a pruebas de ADN de un sándwich a medio comer encontrado cerca de la escena del crimen. Además de cintas de video del AWDC, se le encontró culpable de dirigir el atraco. Se le considera el líder de un grupo de ladrones italianos llamados la Secuola di Torino, la Escuela de Turín, que llevaron a cabo el atraco. Fue condenado a 10 años de prisión, pero ha sido puesto en libertad condicional. Notar Bartolo afirmó en una entrevista para la revista Wired que un comerciante de diamantes lo contrató para cometer el atraco. Él afirma que el valor del botín robado era de 18 millones de euros, 20 millones de dólares, y que el robo era parte de un fraude al seguro debido al hecho de que la bóveda misma no estaba asegurada, ya que el asegurador había notado fallos en su equipamiento y que nunca le había hecho uno. Estaba realmente muy poco dinero asegurado, lo que arroja dudas sobre su historia. Los diamantes no han sido recuperados hasta la fecha. El atraco es el tema del libro de Flaulés de Scott Andrews Silvay y Greg Campels. Así, el asalto al Centro de Diamantes de Ambers en Bélgica marcó un hito en la historia de los robos organizados. Su cámara subterránea estaba equipada con las medidas de seguridad más avanzadas, pero la banda Escuela de Turín, formada por los mejores ladrones en un aspecto, demostró en 2003 que todo era posible. Eran cuatro hombres, el rey de los ladrones, el genio experto en alarmas, el monstruo, electricidad y cerraduras, y el maestro de llaves, maestro de los duplicados. Tres años antes, el rey alquiló el piso cerca de su objetivo. Hombre culto llevó a ser un cliente habitual y se ganó la confianza de sus empleados, mientras hicieron una copia de la cámara para ensayar, analizaron el sistema de seguridad, grabaron la combinación de la puerta blindada, bloquearon el ascensor con laca, hicieron una copia de la llave maestra y reemplazaron las cintas. Dejaron sin diamantes 123 de las 160 cajas fuertes, 10 millones de dólares. Solo se les pudo conseguir por un sándwich de salami dejado cerca del lugar del crimen. La policía detuvo a todos los miembros, menos al mago de las llaves. Hola, soy Marel Sosa por si no me conoces. Ojalá te haya gustado mi aportación. No olvides suscribirte si no lo has hecho y dejar tu like. Gracias.